Existen muchas zonas en la ciudad capital que son propensas a hundimientos debido a fallas geográficas que atraviesan Tegucigalpico Mayagüela. En invierno estas áreas se tornan peligrosas si no se ejecutaron obras de amortiguamiento. Ante la saturación del agua en el suelo y el incremento importante del promedio anual de lluvia, la inestabilidad del terreno se observa en al menos 56.88% del área urbana, es decir, solo en la capital si se sumara existen 112.8 kilómetros cuadrados del área total vulnerables que abarca 141 barrios y colonias de la capital. Aumente haber iniciado la temporada lluviosa, el constante borbandeo de agua en el suelo capitalino ha dejado al descubierto peligrosas evidencias de amenaza. Actualmente las autoridades mantienen vigilancia de monitoreo en el comportamiento de las fallas de la colonia Guillén, el Bambú, el Edén, Santa Rosa, el Berrinche, el Chile y el reparto, que en años anteriores causaron estragos debido a la densidad poblacional en sus alrededores. En las calles y aceras del barrio del reparto por abajo se notan las evidencias. Ante esta realidad, los vecinos del sector junto a otros de barrios aledaños y Corporación Municipal procedieron este fin de semana a sembrar árboles a fin de amortiguar la acción del agua para las próximas generaciones. Se va a hacer una reforestación masiva para tratar de hacer un parque en lo que es la zona del reparto. Tenemos la idea de sembrar mil árboles. Bueno, tenemos la comunidad, las fuerzas vivas de la colonia, lo que es el reparto Guillén, las zonas alrededor del reparto, es decir, del derrumbe, ¿verdad? Donde era el derrumbe. Y Alcaldía Municipal. Los vecinos de colonias aledañas hicieron un llamado a las autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central para que se continúe con la labor de escuadrilla de trabajadores que llegan a inspeccionar los baches agrandados y los agujeros que se presentan en algunas calles, a fin de ejecutar los trabajos necesarios. De ahí la importancia de que los capitalinos comprendan que proteger los árboles en estas zonas es indispensable. La tierra recibe ayuda de absorción por parte de los árboles que se encuentran en la zona. Yo invito a toda la población en general de que sembremos un árbol, que sembrando un árbol estamos cosechando una vida. Esta iniciativa puede ser imitada por vecinos de otros sectores de la capital y de Honduras en general, a fin de colaborar con la seguridad de las personas y contribuir a evitar daños a la naturaleza, ya que hasta el final se cobra caro la mano criminal del hombre o arriesgarse en zonas donde existe algún tipo de amenaza. Jorge Bonilla, Noticieros HCH.